Grupo Cero, Televisión. Bueno, pero aquí estamos con nuestros talleres de psicoanálisis gratuitos, psicología del día a día. Y hoy vamos a hablar de un tema del narcisismo en la pareja, porque tanto en la pareja en sí como en cada uno de los integrantes de la pareja se da el narcisismo de una manera muy exagerada, ¿verdad? Claro, claro. Sobre todo en esas parejas que pelean tanto, que están todo el tiempo en discusión, que no se entienden, que dicen, es que hablamos y no nos entendemos. Hay muchos casos, vemos que hay un narcisismo exagerado por una de las dos partes, ¿no? Sí, cosa que nos sucede entre nosotras dos, ven que nosotras sí nos entendemos, qué pareja, ¿no? Bueno, pero además yo les quiero presentar que ella es Magdalena Salamanca. Y ella es Virginia Valdominos, ambas psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y formamos este equipo que nos dedicamos todos los viernes a poder hablar con todos vosotros precisamente para acercarnos a lo social y alejarnos del narcisismo. Claro, porque hay que estar en el mundo, hay que estar en lo social y, como bien dice Magda, eso supone estar alejado del narcisismo personal. Claro. Que en estas parejas que discuten tanto, que no se llevan bien, que no se escuchan el uno al otro, quiere decir que están muy cerca de ese autoerotismo o amor excesivo al yo. Claro, porque se quieren mucho a sí mismos, entonces hay situaciones que son muy curiosas, ¿no? En las parejas cuando dicen, es que no se da cuenta de lo que yo quiero, es que no me tienen cuenta, es que debería saber lo que siento, debería saber lo que me pasa. Y simplemente decirle, pero alguna vez se lo has contado, alguna vez se lo has dicho, no, pero ya tendría que saberlo. Claro, sí, como si fuera divino, ¿no? Como si fuera divino y ella fuera, o él fuera tan, tan importante, tan, tan, tan centra en la vida del otro, que el otro tiene que saber todo sobre ti. Claro, eres el centro del universo y entonces todo el universo gira alrededor de tu persona. Hola Manuel Díaz, buenos días. Hola Carlos Latorre, muy buenos días. Claro, porque esta cuestión del narcisismo se gesta en nuestra infancia, ¿no? Es una de las primeras etapas por las que tiene que pasar el niño, ¿no? Claro, porque... Hay varias etapas, ¿eh? Ahora vamos a ir viéndolas. Pero que nunca se supera al narcisismo, ¿no? No, 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 en psicoanálisis nada se supera, o sea, ninguna etapa queda superada, se van sumando unas a otras. Claro, quiere decir que en psicoanálisis nada se supera, quiere decir que en el ser humano seguimos siendo narcisistas, aunque seamos adultos, pero que en psicoanalizarnos nos ayuda precisamente a reducir, a legislar. A dosificar el narcisismo. Legislar, ponerle ley, ¿no? Claro, claro. Porque no se puede seguir uno amando a sí mismo toda la vida como cuando era pequeño, que era el sol de mamá. Mamá le decía, ¡ay, mi sol, mi cielo, ¿no? Era como... Es que eres lo más bonito del universo. Eres un chuchuchu y te comería, ¿no? Claro. Entonces el niño crece en esa cosa de, soy el centro del universo de mi mamá, que en ese momento es el universo, ¿no? Claro, el universo del niño es la mamá, entonces por eso es el centro del universo. Claro, porque sin ese deseo de la madre el niño se moriría, entonces por eso... Que es fundamental esta primera etapa, que es necesaria esa etapa narcisista en el niño para poder empezar a amarse a sí mismo, porque también para poder acercarnos a lo social tiene que haber también cierto amor a uno mismo porque hay peligros, ¿no? Claro. Hay cuestiones de las cuales tengo que protegerme y el amor a uno mismo nos protege muchas veces. Es un paso, sí, porque Freud va a decir que es secundario, es decir, es verdad, el amor a uno mismo es necesario para sobrevivir, para estar en el mundo, pero es secundario en el sentido de que necesitamos a los otros para vivir sin los otros, nos moriríamos. Ahí está el ejemplo del niño, aunque el niño perciba que él es el centro del universo, no, es la mamá la que ha tomado la decisión de a este niño le voy a salvar la vida, le voy a dar mi tiempo, mi cariño, mi esfuerzo, mi trabajo, mi atención, ¿no? Y por eso le salva la vida al niño. Claro, que es secundario, quiere decir que es después de los otros, ¿no? Que yo aprendo a quererme a mí mismo después de haber incluido a alguien en mi vida. Claro, porque si no, lo anterior es autoerotismo, ni siquiera es amor a uno mismo, es completo... Es un goce total y absoluto salvaje, salvajado, sin ley, sin ley. Sin saber que los otros existen, ni siquiera sin ley, fragmentado incluso, según, ahora me apetece esto, no hago esto, ahora me apetece el otro, pero sin otros, ¿no? Que también es totalmente imposible en el adulto, de alguna manera, si ha llegado adulto, ha tenido que incluir a los otros, aunque después lo niegue, ¿no? Retroceda a fases infantiles. Manuel dice, ¿lo contrario del narcisismo es la autoestima de los sueños? No, por los suelos, por los suelos. Ah, vale, 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 no sé por qué se me viene... los sueños... Bueno, los sueños son un poco... son muy narcisistas. Los sueños son muy narcisistas, la autoestima por los suelos. La autoestima por los suelos también es muy narcisista, ¿no? Porque el narcisismo es un amor excesivo a uno mismo, pero también un desprecio excesivo sobre uno mismo. También es muy narcisista porque es, soy el peor, no sirvo para nada, no valgo, todo me va mal, ¿no? Yo, 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 yo soy el peor, yo no valgo para nada, yo, ¿no? Lo contrario al narcisismo sería el enamoramiento apasionado, ¿no? Alma se enamora de alguien y pone todo su libido en cumbra, le pone en el lugar del ideal al enamorado, ¿no? A la persona de la que se ha enamorado y ahí el yo se vacía de libido en favor del objeto amado. Eso sería más bien lo contrario al narcisismo, ¿no? Pues la sublimación en el sentido de poner en un proyecto social o en cualquier proyecto, ya sea artístico o no, mi libido, ponerla en otra cosa, ¿no? Es darle una salida muy saludable al narcisismo, ¿no? Ponerlo, sublimar. Claro. A esa... ¿El ególatra? ¿Ingreído es necesariamente narcisista? Pues sí. Claro. El ególatra, engreído, es un narcisista. Es como ese niño que todo tenía que estar en torno a él, ¿no? Pues decíamos, es una fase, es una etapa necesaria, es una etapa en ese camino del autoerotismo a la elección de objeto, al mundo objetivado, ¿no? Bueno, se va a pasar por esa fase de amor al yo, al propio sujeto. Ese es el narcisismo. Claro, porque yo digamos que es como la membrana que recubre a todo el sujeto, ¿no? Entonces, si pone en contacto con el exterior, entonces cuando me amo al yo es como que es el que va a legislar todos los estímulos interiores y exteriores y entonces está reforzado. Reforzado. Que hay muchas teorías de reforzamiento del yo que no aconsejamos porque el yo se autorrefuerza solo, ¿no? Y entonces se trata más bien de aprender a amar a los otros. Nosotros sin dejar de amarse a uno mismo porque no es que por amar a los otros tengo que dejar de amarme yo. Que eso también es importante porque pasar de amarme yo totalmente a amar al otro totalmente y perder toda... descentralizarme no es lo sano. Claro, el enamoramiento no es lo sano. El amor a los otros es bueno porque cuando rodeamos con nuestra libido a los otros, a los objetos, después la libido, cuando vuelve al yo, viene cargada de energía. Eso nos da energía, eso nos da... Pero eso es otra cosa, es el amor, no es el enamoramiento, ese enfermizo donde pones en un pedestal a la persona de la que te enamoras y tiene todas las cualidades que tú querrías y tú eres una cagada. Bueno, a nosotros nos pasa, cada vez que terminamos de dar un taller de estos, salimos como energizadas. Claro, porque en ese movimiento libidinal de la libido de rodear a los objetos, envolver a los objetos y volver a yo, que ese es el movimiento que hace nuestra libido, nuestra energía sexual, ¿no? Pues ahí el yo se enriquece. En ese sentido, el narcisismo secundario, porque vuelve la energía al yo. Pero sí, claro, si uno se queda en ese yo, 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 y no sale del yo, no se ocupa, no le interesan los otros, no le interesa el mundo, no le interesa ninguna actividad, no le interesa... Pues ahí se enferma, se acaba enfermando porque esa libido detenida, esa libido narcisista que no se mueve, ¿no? Pues da también, da lugar a enfermedades y muy graves algunas. Y muy graves, exactamente. Claro. Entonces, bueno, que el narcisismo es necesario, pero como siempre en el aparato psíquico es una cuestión de cantidad. O sea, todo está regulado por cantidades, ¿no? La cantidad es lo importante para el aparato psíquico, ¿no? La cualidad, ¿vale? Que estamos confundidos en ese término porque cualidades al final son cosas que uno le pone, ¿no? Sí. Tanto a uno como a los demás. Yo, yo, ¿no? Que eso, claro, que al final son atribuciones, ¿no? Las cualidades, ¿no? Sí, pero lo que impacta y lo que produce transformación en el aparato psíquico es la cantidad. La cantidad. Es de cantidad, ¿no? Y en la pareja, claro, ¿esto cómo se refleja? Pues como comprenderéis, si hay dos personas, si son muy narcisistas las dos, pues eso no tiene mucho futuro, ¿no? Porque son como... Bueno, también es como una competición, entrar en competición a ver quién es más, yo, 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 ¿no? Porque yo... Eso pasa a muchas parejas, ¿no? Claro. Que compitan el uno con el otro y se envidian y se ponen las zancadillas. Yo tengo esto y yo quiero esto y yo tengo esto más y yo tengo esto. Siempre es tengo o no tengo, ¿no? Tengo o no tengo. Es una cosa fálica también. Sí, es una cosa fálica. Pero bueno, digo que las parejas, mucho narcisismo, pues impide que haya una buena relación sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda, ¿no? Claro, claro. Y a lo mejor muchas parejas también se entienden y permanecen en el tiempo unidas porque uno es muy narcisista y el otro, ¿no? Digo que como que se compensa, ¿no? Como el excesivo en la escérica, pues el excesivamente narcisista y la otra persona que en la enamorada, ¿no? Del narcisista que le atribuye cosas que no tiene, ¿no? O el enamorado de la narcisista, ¿no? O el enamorado de la narcisista, sí. Que son personas que se ocupan mucho de sí mismo, que se cuidan mucho, que hacen mucho trabajo para sí mismos, ¿no? En vez de trabajar para el mundo, trabajan para sí mismos. Claro, bueno, y eso ya por lo menos ya hacen un trabajo, pero hay otros narcisistas que ni siquiera trabajan. O sea, que se quedan detenidos en esa cosa fantástica, ¿no? Sí. Fantasmática. Que ni siquiera hacen trabajo porque son tan, tan, tan perfectos y se quieren tanto, tanto a sí mismos que ni siquiera hacen un trabajo para estar mejor o bien o para progresar, ¿no? Claro, y aparece el delirio, los delirios de engrandecimiento, ¿no? Claro, exactamente. Es que yo soy, yo soy y no es nada. Soy la más guapa, la más bonita, la más inteligente. Soy el que más sabe de no sé qué, porque ni siquiera ha leído, porque su mamá le dijo cuatro frases al respecto, ¿no? Claro, lo que pasa con el narcisista es que no se le puede decir nada. No acepta nada. Normalmente una persona muy narcisista cree que lo ha conseguido todo solo y además cualquier corrección es como un ataque, ¿no? Se defiende como si le estuvieras atacando, ¿no? A él, ¿no? Sí. Personalmente, ¿no? Lo que piensa, lo que hace. De estas parejas que decís, no digo que es... Bueno, está bien. ¿Qué ocurre precisamente de lo que estás hablando si son dos personas narcisistas y que solo se atraen sexualmente? Pues nada, que tienen que aprovechar eso y nada más. Claro. Y el resto del tiempo hacer su vida. Encontrarse sexualmente y luego ya ahí, chao. Eso. Si cada uno se las arregla como puede, ¿no? Es que también tenemos que idealizar la relación de pareja, ¿no? El otro ser con el cual yo me emparejo tiene que servirme para todo. No. Como si fuera mi mamá. Como si fuera mi mamá que me satisfacía todas las necesidades. Estoy buscando esa relación narcisista. Porque no olvidemos que el ser humano no renuncia a ningún goce conocido. Entonces, una vez que ha estado con mamá aquí, que mamá le ha dado todo, 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 pues es... Eso, ese momento, ¿ves? Que yo acabo de ir a buscar en Virginia. Lo voy a buscar, intentar buscar todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque me satisface. Y buscan en la pareja a la mamá. A la mamá. Y claro, y al final acaba... Lo peor es que hay parejas que se convierten en eso, mamá e hijo. Y viven así toda la vida, o un montón de años, ¿no? Siendo la mamá y el hijo, o la mamá y la hija, y viven así. O el papá. O el papá. O el papá y la hija, o el papá y el hijo, y todo el día discuten, ¿no? También se ve, ¿no? Tanto en parejas homosexuales como en heterosexuales. Se ven constantemente este tipo de relaciones que son perversiones, ¿no? Dentro de la relación de pareja es una perversión, porque al fin y al cabo la relación de pareja es una relación que se pacta de alguna forma para... a través del amor, ¿no? Que no olvidemos que trabaja para la especie, es decir, que las parejas suelen juntarse o unirse para procrear. Para constituir familias y procrear la relación. Exactamente. Aunque luego no lo hagan. Aunque luego no lo hagan, claro. Pero es el fin de eso. O aunque luego consigan construir proyectos sociales juntos, que también eso es una maravilla, ¿no? Cada pareja es un mundo, cada pareja es única. Así que cada pareja hay que estudiarla por separado, no podemos generalizar. Bueno, entonces estas parejas, no sé qué es... ¿He perdido el hilo? ¿Y estoy diciendo? No sé, pero me gusta mucho eso de cada pareja es un mundo. Claro. ¿No? Porque cada pareja, igual que una persona es un mundo. A mí también me gustó, por eso me quedé. Y hay que hacer un trabajo para producir, ¿no? De una persona su diferencia, su heterosexualidad, su llegar al objeto, objetivado, ¿no? Al llegar al mundo, que eso... En una pareja también, igual que sean homosexuales o heterosexuales, tienen que llegar a producir su diferencia sexual. Claro, entre ellos y como pareja. Y en ellos, ¿no? Claro. En ellos y como pareja. Claro, claro. Porque si no, llega a ser una célula narcisística. Claro. Pero si llegamos a producir la diferencia sexual de cada uno y entre ellos como pareja, esa pareja puede ser... Bueno, nos va a ser sorprendente, nos va a sorprender y cada pareja va a ser absolutamente diferente, ¿no? Que muchas parejas tienden a pensar, a equipararse al otro. O mira, a estos le funcionó esto, a mí me puede funcionar tan bien, ¿no? Se aconsejan unos a otros a veces. Claro. Y no, es una complejidad la relación de pareja. Claro, claro. Es muy compleja, ¿no? Y también es una construcción, hay que hacerla, no es de cualquier manera, porque luego también vemos parejas que construyen la pareja, se casan, se van a vivir juntos o tienen hijos y ya dejan de trabajar para la relación, ¿no? Empiezan a trabajar para sí mismos y ella se va al gimnasio, él se va al pádel, no sé qué... Claro, porque también hay una cosa de, en el sentido de que hemos dicho, como la pareja y la familia es una estructura presimbólica, ¿no? Que heredamos de los animales y tiene que ver con la procreación de la especie, pero claro, luego el sujeto psíquico es otra cosa, cada uno puede hacer después un trabajo para, digamos, sabiendo eso, ¿no? Y sabiendo esa sobredeterminación, hacer de su relación de pareja otra cosa, producir el deseo, estar permanentemente trabajando para eso, ¿no? Para esa producción del deseo, que sí, que ocuparse de uno, evidentemente, va a contribuir a que tú seas un sujeto deseante y puedas enamorar al otro, el otro se enamore de ti, mejor dicho, ¿no? Pero todo con límite, todo con límite, todo con límite, todo es una cuestión, digo, porque también si te dedicas solo a ti, solo a ti, solo a ti, ¿no? Ve, es siempre con límites, siempre hay que ir encontrando en cada relación la medida. Le he tomado la mano a esta relación, ¿no? Le he tomado la mano, ¿no? La medida es, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, hay relaciones con las que uno puede mucho y hay relaciones con las que puede muy poquito, ya está, y no pasa nada. Claro, y además es ahora, y no se sabe si esa relación se mantiene como va a ser después. Se va a transformar. Porque todo se va transformando. A veces uno piensa que las cosas van a ser para siempre así, ¿no? Y entonces cae en ese prejuicio y quiere que sean de otra manera y se pega por aquí, por ahí, se pega cabezazos contra la pared queriendo que sea de otra manera y resulta que si trabaja eso tal como es, aceptando la realidad tal como es, la realidad se va transformando. Sí. No, es que es muy interesante. Pensamos que las situaciones son eternas porque queremos ser eternos. Eternas e inamovibles. Y toda relación tiene, es un conjunto de movimientos. Claro, son movimientos, divinidades, ¿no? Tanto entre la pareja como fuera de la pareja, como con los hijos, ¿no? Una vez te escuché, ¿no? Que lo sano para una relación es hacer cosas en pareja, hacer cosas en familia y hacer cosas individualmente, ¿no? Digo, dentro de... Que es una simplificación de todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero digo, que hay que tener deseos en todos los lugares puestos, ¿no? No se pueden tener solo en un lugar. Claro, porque además, luego ya empezamos a pensar de una manera más grupo cero, por ejemplo, ¿no? Que está el grupo también, está la grupalidad, que es una estructura, esa no es presimbólica, es simbólica, ¿no? Producto de un trabajo social. Y claro, las parejas, las familias que tienen grupo, son diferentes a las familias que no tienen grupo, ¿no? También. Claro. Porque la estructura simbólica ya también produce nuevas familias, produce parejas distintas. Y el grupo es un legislador del narcisismo total, porque te va haciendo límite, ¿no? Te va legislando el narcisismo, ser grupo, ¿no? Tener compañeros, te legisla el narcisismo, pero el narcisismo siempre va a estar, siempre va a querer imponerse, siempre hay una tendencia en el sujeto a regirse por el principio del placer, a negar a los otros, a creerse el centro del universo, ¿no? Es como una cosa económica del aparato psíquico, que el psicoanálisis va a... Claro, que el límite es muy frágil, ¿no? Que uno también, dentro de los grupos, quiere imponerse, ¿no? Muchas veces. Vemos cómo pasa eso en los grupos, que hay personas que se quieren imponer, o hay personas que jamás aparecen, ¿no? Que renuncian totalmente a su narcisismo, ¿no? Que también... También el narcisista, porque también la ausencia... Claro, la ausencia... Claro, también estar siempre en ausencia... Hay personas que destacan porque siempre están en ausencia. Claro. Sí, digo, porque estaba pensando el celoso, ¿no? Como el celoso, ¿no? Se siente aislado de... Se excluye, ¿no? Se excluye directamente. De la relación. Sí. Pero no por eso al menos narcisista, cuidado. Claro. Sí, sí, sí. Porque en ese excluirse es... ¿No? Me excluyo y me duelo y me quejo y me quiero imponer, quiero dar lástima. Es una... Es que es muy curioso, muy... Las apariencias engañan, ¿no? Siempre. Entonces es en el análisis donde se va desplegando todo esto. Dice Carlos... ¿El narcisismo tiene curación fuera del psicoanálisis? Es muy importante las medidas, aunque sea mejor, y yo más valoro la calidad que la cantidad. No, pero es justo al revés, en lo psíquico. Son las cantidades, ¿no? Hay una frase que decía... No sé si era de Rejón o de Podemos, ¿no? Que decía, si somos mejores, ¿no? Seremos más. Pero es al revés, ¿no? Ven a ser lo corrigido. Si somos más, podemos ser mejores. Es una cosa de cantidad. Es una cosa de número. Pero la calidad no sirve para lo psíquico, ¿no? Es la cantidad la que va a hacer la calidad. Y lo de curación. Bueno, el narcisismo no es que se vaya a curar. Es que lo podemos legislar con el psicoanálisis, ¿no? Como psicoanalizándote, vas a ir poniendo límites o ley a ese narcisismo. Pero no se puede curar porque también es necesario, decíamos, para el sujeto, para sobrevivir, para la vida, para... No, me quedé pensando en esto de la calidad y la cantidad, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay relaciones de pareja donde la calidad parece maravillosa, ¿no? Son todos perfectos ahí, con posibilidades económicas, guapísimos, con hijos perfectos, ¿no? Pero no hay amor luego, por ejemplo, ¿no? Dentro de la apariencia, es que las apariencias también son, ¿no? Porque también estaba pensando en relación a la calidad. Si tener una mujer maravillosa, perfecta, no sé qué, no sé si es mejor poder tener varias relaciones con varias mujeres. No exactamente que todas tengan que ser tu pareja, pero encontrar en esta el amor o la complicidad de pareja, el sexo en otra, no sé, el negocio, ¿no? Que también... Claro, qué mejor decir. Una relación es con la mamá, siempre. Siempre, siempre. Una relación es la madre. O muchas relaciones. Bueno, pues nosotros somos la riqueza de nuestras relaciones, ¿no? Nuestra riqueza es la de nuestras relaciones. Entonces es mejor tener muchas relaciones, ¿no? Dice que en un grupo hay que hablar también de liderazgo y hay que ver cómo es el líder. Y también los miembros del grupo. Vaya lío. Bueno, el líder, claro, el líder es el... ¿No? El modelo de... ¿Con quién se va a identificar? Claro, es el modelo de las identificaciones de todos los miembros del grupo. Claro, todos van a amar, van a elegir al líder como objeto de amor y se van a identificar entre ellos como, digamos, iguales en ese amor del líder. El líder ama a todos por igual, ¿no? Esa es la psicología de los grupos, ¿no? Que luego esto en la realidad no es así, ¿no? Quiero decir que es muy difícil la construcción de un líder que ama a todo el mundo por igual. Bueno, pero es la atribución que hacen los miembros del grupo, ¿no? Claro, por eso. Es una atribución. Claro, es como el... Los hermanitos frente a los papás. Claro. Entonces, iguales, renunciamos al amor exclusivo si nos das a todos una parte igual. Justicia, ¿no? La justicia. La cuestión de la justicia y el concepto, ¿no? Y la tendencia a pedir justicia. Amanos a todos por igual. Si nos amas a todos por igual, entonces estamos... ¿Ves? Ya es una legislación también del narcisismo, ¿no? En el grupo. Muy bien, Carlos. Entendiste. La cantidad es mejor que la calidad. Exacto. Si somos más... No sé si es mejor o tal. Es diferente. Pero la cantidad tiene más que ver con lo psíquico que la calidad. Está más implicada en lo psíquico. Es una cosa de economía. De economía. De economía, directamente, claro. Y es lo que produce también... La cuestión de cantidad es lo que produce. Que uno sea este sano o este enfermo. Son cosas de cantidad, de exageración. Sí. La cuestión de la calidad es más de la conciencia. En lo psíquico, en lo inconsciente, es la cantidad. La cantidad siempre. Lo que está teniendo sus efectos. ¿Qué más? Sobre el narcisismo en la pareja. Narcisismo en la pareja. ¿Cómo puede afectar esto, por ejemplo, en la relación con los hijos, no? La educación con los hijos también. Una persona muy narcisista no... Ni siquiera escucha al otro, ni su... No, ni una mujer muy narcisista va a ser muy opaca para dejar pasar la ley del padre. Claro, ella a veces incluso, como la sociedad le impone normas donde su narcisismo queda limitado, ella va a buscar medios para conseguir ese narcisismo. Y a veces cree que es a través de los hijos que lo consigue, aparentemente, entre comillas. Porque el hijo no deja de ser una parte de sí misma. Entonces, esa atribución al hijo es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque al final hacemos creer al niño que es, o a la niña que es más importante o tiene valores mucho mayores de los que tiene. ¿Por qué? Porque como ella quiere ser perfecta, hace en el decir que el nene sea perfecto y justamente... Bueno, claro que el nene es su hijita. Claro, por eso digo que a través del hijo a veces ella también refuerza su narcisismo haciéndolo como parte suyo, propio, ¿no? Claro, claro. Y muchas mujeres, dice Freud eso, ¿no? Mujeres narcisistas que parece que con el marido son frías, lejanas y tal, y que continúan ese narcisismo a través del hijo, ¿no? Entonces, los logros que después tienen los hijos, ella los resalta mucho porque son logros narcisistas. Y lo que ella no ha conseguido, ¿no? Lo consigue, consigue su satisfacción a través de los hijos. A ver, aquí Manuel dice, vuelve a insistir en la cantidad. Me he debido perder porque yo creo que es más importante la calidad. Para la conciencia es más importante la calidad, por eso perdemos. Claro. Enseguida. Enseguida queremos calidad. No estamos hablando de comida. Estamos hablando del aparato psíquico. Digo que es importante porque, claro, a veces hay cosas que la calidad es mejor que la cantidad, ¿no? Pero estamos hablando del aparato psíquico. Para el aparato psíquico, la cantidad es más importante que la calidad. La cantidad es la que regula, ¿no? La diferencia o la que nos aporta la discriminación entre la normalidad y la patología. Claro. Una persona narcisista, en cierta medida, eso es sano para la salud, para cuidarse, para no quemarse la mano, para no caerse por la ventana a la calle, ¿no? Para cruzar el paso de peatones cuando está en verde, etc. Pero muy narcisista, pues ya está ahí el caldo de cultivo para una psicosis, para un delirio, ¿por qué? Por exceso de narcisismo. Claro. ¿No? Alejamiento de la realidad. Y muy poco narcisista también. Eso también da problemas. ¿Qué ocurre si ese líder se autoimpone o no es elegido por la mayoría? Habrá conflictos. Entonces, no es un líder. Eso ya es un dictador o otro. Eso no es un líder. El líder lo produce... Claro. Precisamente la característica del líder es que no se impone. Claro. Es una atribución que le hacen los miembros del grupo. No. Ya entiendo lo que dice Virginia muchas veces. ¿Cómo? Ya entiendo lo que dice Virginia muchas veces. Vale, vale. Vale. Claro. Eso. Pero ves, hay que decirlo muchas veces. Claro. Una cosa de calentidad. Para poder entenderlo. Repetirlo para poder entenderlo. Para que aparezca la lucecita en uno, porque si no... Claro. Es como... Pero fijaos también, para el aprendizaje hay que repetir. ¿No? Dice, es que me lo estudié una vez, no me lo he aprendido. Claro. Repite. Estúdiatelo otra vez. Estúdiatelo otra vez. Estúdiatelo otra vez. Y cuando te lo has estudiado, ahí lo olvidas, ¿no? Ahí lo aprendes. Pero es una cosa de cantidad, de las veces que lo has estudiado, ¿no? O sea, que la repetición también tiene que ver con esta cosa, ¿no? Se aprende por repetición. Se aprende por repetición. Y también a través del error. Por eso es que un narcisista cree que lo sabe todo. No puede aprender. Claro, eso es otra dificultad. Tiene dificultades para el aprendizaje, para el crecimiento, porque como ya es perfecto... ¿Cómo se va a equivocar? ¿Cómo se va a equivocar? Bueno, no tolera las equivocaciones. Nada. Siempre han sido los otros. No admite esa equivocación que es necesaria para aprender. Exacto. O sea, es una especie de Dios. Todavía no ha llegado a la... O bueno, ha llegado, pero prefiere volver a ese punto donde se cree el centro del universo. También es una cosa para no aceptar la ley del padre, ¿no? Para no separarse de la madre, porque hemos dicho que en ese momento es toda una célula narcisista. Esa unión con la madre es una cosa muy narcisista, tanto para el niño como para la madre. Porque ya también se siente completa en ese momento. Por eso tiene que entrar ahí el padre. Tiene que entrar para separar esa célula. Para legislar. Para poner orden. Para poner ley ahí de dos niños. Tú al colegio, mamá. Claro. A mí. Y claro, si la madre ahí también le dice, ¿pero qué dices? Yo con mi niño no me separe. Pues ya está. Ya tenemos una célula psicótica ahí. Claro. Claro, porque el narcisismo es el germen, ¿no? De patologías tan graves como la psicosis. Claro. Exactamente. Así que a entregarse al mundo. A entregarse al mundo. Por favor. La primera vez que atiendes a algo no te enteras de nada. Pero con la repetición sí, lo haces tú ya. Así es. Me atras las gafas el próximo día. Sí, pues muy chiquititas. Sí, son letras. Perdón. Bueno, pero así te acercas a la pantalla y parece que les das un beso. Ah, sí. Mira qué bien. Así. Bueno, nada. Perfecto. Nos vemos el próximo día. Sí. Sí, sí. Vamos a seguir el próximo viernes. Como ya sabéis, todos los viernes. Ah, comparte, comparte. Sí, venga. Antes de... Sí. Todo el mundo puede compartir si quiere. Bueno, claro. No seamos narcisistas. No lo queramos solo para nosotros. Claro, claro, claro. Y no compartir. ¿Veis? Si somos más, podemos ser mejores. Si compartimos con más personas. Y cada vez más personas escuchan estas cosas. Vamos a ser mejores todos, ¿no? Nuestro mundo va a ser mejor. Por lo menos el nuestro, aunque no. Todo el mundo sí, el nuestro. Y tocamos a nuestras relaciones también. Ahí está, compartido. Bueno, así que... Y luego lo de la repetición tiene más migas. Hombre, claro. Claro, claro. Todo tiene más migas. Es uno de los cuatro conceptos fundamentales de Lacan. Acuérdate, Manuel. Un hombre solitario no es un hombre, dice Menasa en su poema. Pero una persona solitaria por su narcisismo atroz conlleva problemas de salud mental solo corregidos por el psicoanálisis. Claro. Con el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? En su psicoanálisis para poder llegar al mundo. Bueno, el grupo cero y el psicoanálisis es una pía que nos impulsa. Que nos facilita ese acceso al mundo. Claro. Que nos abre muchas otras vías, ¿no? Para que cada uno construya su camino. Exacto. No hay caminos iguales el uno al otro. Son todos los caminos distintos. Claro. Y todos los seres humanos somos semejantes pero diferentes. Todos. Exactamente. Nos vemos la semana que viene. Adiós, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Buena semana. Buena semana. Chao. 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 Gracias.